El buzo de técnico le queda muy grande al profesor Alejandro Restrepo. Amigos de Soy Grone, yo soy Aliancista y el equipo, el equipo en el cual se ha conformado desde comienzos de años, yo creo que para el profesor Alejandro Restrepo es mucho y no lo ha podido controlar y eso se ha visto plasmado en los malos resultados obtenidos no solamente en el torneo peruano, sino en la Copa Libertadores. Pero empecemos por partes. Primero, se armó un equipo con el cual el profesor Alejandro Restrepo pidió. Muchos dicen que la directiva fue quien armó el equipo, pero no. Este año, con la llegada de Bruno Marioni, Bruno Marioni con Restrepo empezaron a dar la lista de futbolistas que pedía el técnico y se trajo lo que se pudo, lo que estuvo en lista. Entonces, al menos en equipo, Restrepo tiene lo que ha pedido, lo que él ha querido, se lo han traído para que pueda armar un muy buen equipo y sin embargo los resultados siguen sin darse. En segundo lugar, hubo una reunión entre los directivos y el profesor Bruno Marioni para analizar la continuidad de Alejandro Restrepo que parece ser que ellos también piensan que el equipo le ha quedado muy grande. El equipo, si bien ha sacado algunos buenos resultados, en lo que va de la Liga 1 no es suficiente. No basta con meterle 4-0 a Manucci, 4-0 a los chancas. El equipo debe ganarle a todos y hoy por hoy prácticamente está fuera de toda competición. En la Liga 1 no está compitiendo directamente por el torneo de apertura, sigue luchando simplemente para que no se le despeguen otros equipos en el acumulado. Y en Copa Libertadores, de 6 puntos posibles, de posibles, porque le pudimos haber ganado tanto a Flumi como a Cerro Porteño, solamente hemos hecho uno. Nos quedaron grandes los partidos y físicamente estamos muy matados. El equipo de Copa Libertadores no corre para nada. Yo solamente siento que la gasolina le dura 80 minutos y a partir del 80-90 es un sufrimiento para que no nos empaten y se ha visto plasmado en el último partido que se jugó en Paraguay. Y por último, desde comienzos de año, Restrepo con Marioni nos vendieron una historia, un chamullo, una ilusión de que se ha armado un gran equipo, un Dream Team que iban a haber cambios y la verdad yo veo a este equipo muy parecido al del año pasado. Un equipo que no tiene idea de juego clara, que la línea de 3 parece un mamarracho cuando no están concentrados y que solamente dependemos de individualidades y ahí es donde Bruno Marioni encaja y tiene que dar la cara por el club, tiene que dar la cara por esa dirigencia, tiene que dar la cara también por el comando técnico y aclararle al hincha qué está sucediendo, a qué se deben los malos resultados. Porque yo creo, yo creo, que están haciendo las cosas muy pero muy mal y yo creo que este buzo de técnico de Restrepo le está quedando muy grande. Así que o empiezan a haber cambios y radicales empezando por el tema de Copa Libertadores donde tenemos que sacar sí o sí los puntos o tiene que haber un cambio de técnico ya, que es lo que le urge al cuadro blanque azul. Sin nada más que decir, recuerden que yo soy Alian Sixta y nos vemos en un próximo video.